Saúl Cristancho, secretario de Tránsito y Transporte del municipio de Villa del Rosario, habla sobre los operativos que van a realizar para evitar la contaminación que producen los vehículos en nuestro municipio. Precisamente en el día de ayer estábamos tocando ese tema, ese es un pilar que tenemos nosotros en el plan de desarrollo. Como tal, pues tenemos un inconveniente que esos implementos que se utilizan para medir la polución ambiental, eso los tiene únicamente Corporor. Nosotros vamos a solicitarle a Corporor que articule con nosotros para poder hacer operativos de ese tipo. Y pues, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos pidiéndole, solicitándole a los conductores la revisión tecnomecánica y el que no tenga la revisión tecnomecánica, pues se le hace el comparendo. Han hecho, precisamente han hecho unos comparendos. Ayer no pasan aquí por las oficinas de tránsito esos vehículos, de la empresa Corta Distancia, de la empresa Trazán, vehículos que hacen transporte informal, que vienen de los patios de Cúcuta, pero que es un poco de contaminación. ¿Se han hecho comparendos? ¿En qué cantidad? Exactamente la cantidad no, pero sí se hacen los comparendos, de acuerdo. Si no tienen la tecnomecánica al día, sí se le hace el comparendo, claro que sí. Por otro lado, el secretario de Tránsito entregó al informativo Televilla un casco para realizar un sorteo y difundir la cultura en cuanto a las normas de tránsito. Es muy fácil participar, solo debes enviar un video corto con tu moto diciendo cómo debe ser el uso correcto del casco. A nuestro WhatsApp, 350-4734-255. Bueno, primero que todo agradezco la colaboración de ustedes, ese ánimo que tienen de que nosotros como Secretaría de Tránsito podamos difundir la cultura en cuanto a las normas de tránsito. Como todos saben, a partir de febrero hay una norma que establece el uso del casco adecuado y nosotros como Secretaría de Tránsito vamos a empezar a hacer muchas actividades para que la gente tenga conocimiento de cuál es el casco adecuado que deben usar y por qué es que ese casco debe ser el que se debe usar. Es decir, la finalidad es evitar accidentes fatales y salvar vidas. Entonces, pues yo les agradezco a ustedes y ojalá y podamos hacer esta campaña y hacer muchas más campañas. Entonces, tenemos un plan muy ambicioso, un plan de acción muy ambicioso en cuanto a la cultura ciudadana para que la gente respete las señales de tránsito. Y sí, pues organizamos y le entregamos un casco a un motorizado.